Y bueno, pues el día de hoy tenemos a un invitado muy, muy especial, si usted ya lo conoce, es el padre, el padre Mario Cruz de Santa María Reina y el tema de hoy es la cuaresma. ¿Cómo estás padre? Bienvenido. Hola Cristi, pues encantado de estar nuevamente contigo en este nuevo espacio, en esta nueva etapa de tu vida y bueno, con mucha alegría compartir un momento con tu auditorio, con aquellos que siguen contigo, inspirados con tus palabras y bueno, con cada personaje que invitas para ir enriqueciendo la vida de los demás, pues encantado. Hombre, muchísimas gracias. Y bueno, y antes de comenzar, este padre, déjenme le recuerdo a todas las personas que nos están viendo, que estamos transmitiendo en vivo y nos pueden hacer llegar sus comentarios, sus dudas, sus saludos, todo lo que quieran y aquí les vamos a contestar de manera inmediata y eso está padrísimo, eso es una nueva faceta también de charla con la luna que tenemos. Sí, también, un reto también para nosotros que estamos aquí, recibir alguna pregunta, pero en fin, siempre es bienvenido alguna duda. Así es, hombre, muchísimas gracias padre. Y bueno, pues ya estamos en la cuaresma. Ahorita nos faltan, ¿qué será? ¿Unos la mitad? ¿Vamos a la mitad? Sí, estamos a la mitad prácticamente de estas seis semanas que son 40 días para llegar a la gran solemnidad llamada la Pascua. Lo más importante no es la cuaresma como tal. La cuaresma y todo lo que se hace en ella son medios solamente para llegar a una meta. La meta es la solemnidad de la Pascua. La Pascua significa ese, el paso. Y creo que los creyentes tenemos una connotación de un paso de lo que es el pecado a la gracia. Esa lucha que hacemos todos los días, pero está siempre constante, ¿verdad? Pero ese paso no depende solamente de uno, sino es un don de Dios, es un regalo de Dios que nos da para que en un momento de nuestra vida realmente se dé. Estos 40 días, bueno, pues creo que la connotación no debe de ser solamente para los hombres y mujeres de fe, sino para todo mundo. Creo que todos estamos llamados todos los días a ser más perfectos que el día de ayer. Aprender de nuestra experiencia y sobre todo ver la posibilidad de descubrir que cada día es una oportunidad para llevar a cabo los planes y proyectos que están en lo profundo de nuestro corazón. La cuaresma es este, un tiempo propicio para descubrir si realmente vamos caminando y la connotación que hay en nuestra vida, pues es muy fácil, si nos sentimos realizados, si somos plenos, si a pesar de nuestros sacrificios y esfuerzos sabemos que estamos haciendo lo correcto. En fin, yo creo que la cuaresma va más allá de un sentimentalismo espiritual, es entrar a la vida real de cada uno de nosotros, por eso se le llama desierto. Sí, 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 oye, fíjate que lo mencionas, o sea, es una maravillosa oportunidad que tenemos en esta temporada de poder hacer un alto, porque bueno, a fin de año, pues bueno, recibimos el año y hacemos nuestra lista de propósitos y de bueno, desde la Navidad y previo a la Navidad estamos ya sintiendo también ese espíritu y vamos a dar y vamos a ser mejores y todos los propósitos, ¿verdad?, de hacer cambios en nuestra vida y resulta que muchas veces se nos olvida, al paso de un mes, dos meses, se nos puede olvidar o nos salimos del caminito y ahorita es un buen momento como para retomar este otro camino con un enfoque diferente. Bueno, pues la cuaresma, como su nombre lo dice, son 40 días, son 6 semanas de 6 días, porque el domingo no aparece, los domingos en la cuaresma se quitan, porque el domingo es el día del Señor y es el único día que no se puede ayunar, no se puede hacer penitencia. Entonces, por eso son 6 semanas, son 6 por 6, son 36 y siempre se le agregan 4 días, por eso siempre estos 40 días va a empezar un miércoles, porque son los 4 días que se le agregan para llegar a los 40, por eso el miércoles con el que iniciamos la cuaresma es el de ceniza, un signo externo de un deseo de conversión y así tenemos 40 días y los domingos pues no puedes ayunar, entonces es un día del Señor, lo puedes disfrutar, es un alto en el desierto como también en nuestra vida, no debe ser una ascesis de violencia, sino una ascesis, ascesis significa un trabajo interior en el que pueda ayudarte también, momento de serenidad para ver si el caminar que estás haciendo es el correcto. Y bien, estos 40 días, 6 semanas, son una oportunidad también espiritualmente, se nos invitan a tres cosas, a la ofrenda, la limosna, la ayuda al necesitado, es decir, evaluar cómo estoy viviendo mi experiencia de ayudar a los demás, la oración, es decir, cómo es mi oración y la os significa labios, oratio, oración significa lo que sale de mis labios, la oración no es solamente, por supuesto la más grande que tenemos es la que nos enseñó Jesús, pero cada palabra que nosotros decimos es una oratio, es una oración, entonces sin mis palabras, de estos 40 días están siendo realmente una fuerza de apoyo, de seguridad para tocar la historia de los demás, porque a veces nuestras palabras realmente ya no representan o ya no son una fuerza para el otro, de inspiración, de ayuda, de consejo, entonces hay que evaluar también cómo es nuestro oratio, para Dios y para los demás. Y el ayuno también, que el ayuno es la abstinencia, el dejar las cosas superficiales con las cuales sin ellas podemos vivir, pero las hemos hecho de tal manera en nosotros que pensamos que no podemos vivir sin ellos. Son necesarias, ¿verdad? Entonces estos 40 días, pues es un tiempo privilegiado para hacer un esfuerzo, para ir quitando cosas, y no solamente cosas, porque a veces nos limitamos el ayuno a las cosas, al alimento, sino también ideas. Hay ideas con las que hemos vivido y realmente ya no corresponden. Podemos vivir, hay palabras que nos hemos acostumbrado a decir y ya no corresponden. Claro, hay alimentos que no corresponden y que nos dañan y que creo que hay un momento para hacer un esfuerzo e ir evitando este ayuno en todos los sentidos. Sí, oye, fíjate, igual, ahorita que lo mencionas, es cierto, yo creo que, digo, lo hemos mencionado también antes y ahí se dice también, no solo de pan vive el hombre, vivimos también de lo que vemos, de lo que hacemos, de lo que pensamos, de lo que sentimos, de cómo alimentamos nuestro espíritu, ¿verdad? Nuestro espíritu y nuestra mente y finalmente nuestro cuerpo físico. Pero fíjate, yo creo que eso es una parte bien, bien importante, el ayuno en actitudes, el ayuno en pensamientos, el ayuno en palabras a lo mejor hirientes a veces, en palabras que en lugar de ayudar empeoran alguna situación, como dicen, si no tienes algo bueno que decir o algo positivo, o mejor calladito, ¿verdad? Y yo creo que eso también es una preparación para el espíritu. Definitivamente, el ayuno es volver al dominio de uno mismo, o sea, en pocas palabras, descubrir, hay una palabra que hoy en día está en boga y me parece muy bonita y muy buena, la de empoderamiento, ¿no? Tomar nuevamente las riendas de tu vida, tomar la autoridad sobre ti mismo y creo que muchas veces podemos estar sujetos o sujetas a ideas, cosas, alimentos y ya se adueñaron de nosotros, nosotros no nos adueñamos de ellas, sino que ya ha llegado el momento en el que estamos sumisos a esas realidades, el ayuno en ese tiempo de cuaresma, es sufrir un poco, porque quitarlas no se van a ir despidiéndose amablemente. Cuando nosotros tenemos un abuso, generalmente cree en nosotros una situación interna, disposición de la mente y del cuerpo que nos exige. Entonces, es una lucha, es un combate y, bueno, pues de alguna manera alguien tiene que hacerlo y nadie puede retirarlos excepto nosotros. Por eso, bueno, creo que estos tres elementos de la cuaresma es una invitación para prepararnos a ese gran paso. O sea, todo esto, porque el fin no es quitarte un alimento o una idea, el fin no es solamente un diálogo con los demás, el fin no es solamente dar cosas a los necesitados o un consejo, no. El fin es la capacidad y el deseo que tengo profundamente de transformarme en la mejor versión que yo decido ser, que lo demás se merecen y de la que Dios pensó en eso. Entonces, también la cuaresma es un toque a esa estructura que muchas veces podemos hablar de la superficialidad. Eso es, a veces nos acostumbramos a ser lo que somos, ¿no? No, yo ya soy así, pero Dios no, Dios nunca se acostumbra a vernos igual. Siempre nos da espacios privilegiados para transformarnos, para cambiarnos, para inspirarnos y ser mejores personas. Por eso, ese paso es una realidad espiritual, pero también humana. O sea, todos estamos llamados a ofrecer a los demás lo mejor de nosotros. Sí, oye, fíjate que sí, eso de que siempre Dios nos está creando espacios nuevos, situaciones nuevas, que probablemente en el momento digamos, no, 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 es que esto está fatal, esto no me gusta, es que por qué me está pasando esto, por qué me está pasando lo otro. Pero es cierto, si nosotros no lo hacemos de manera consciente, esos cambios, esas sacudidas que necesitamos o ese alto en nuestra vida para hacer conciencia de quiénes somos, de retomar nuestra esencia, de retomar nuestro espíritu, de retomar qué estoy, de qué me estoy alimentando, de qué estoy llenando mi cuerpo, mi corazón, mi espíritu, mi mente, ¿verdad? Entonces Dios, por supuesto, que Él va a decir, bueno, yo tengo aquí los medios. El valor agregado aquí en una espiritualidad es que humanamente somos muy frágiles, muy débiles, y a veces podemos caer en la desilusión de pensar que no podemos cambiar, que nadie puede quitarnos esa idea, esa enfermedad del alma o del cuerpo, que no podemos nosotros dar ese paso y es real. Hay realidades que nosotros no podemos cambiar, pero Dios sí. Por eso la cuaresma es un tiempo para vivir lo que el pueblo de Israel vivió. O sea, realidades en las que ellos estaban fuera de sus manos. Muchas cosas están en nuestras manos, pero, Cristi, hay momentos en la vida en la que la vida nos sorprende y hay realidades que están fuera de nuestras manos. Totalmente. Bien, si no están en nuestras manos, ¿en manos de quién están? Exacto. Y nosotros decidimos ponerlas en las manos de alguien más, o decidir poner nuestra vida, esa línea que va más allá, en las manos de Dios. Y es cuando descubrimos que el paso verdadero de nuestra vida no depende solamente de nuestros esfuerzos, sino también de una ayuda de un Dios que es providente, que nos permite transformar y pasar el desierto y llegar a la tierra prometida. Sí, fíjate que yo creo que todas esas situaciones que vivimos durante nuestra vida, donde sentimos que nos caemos, donde sentimos que nuestro rompecabezas de vida, o lo que creemos que ya tenemos armado, se nos desmorona por completo. Se nos desarma la torre, lo que cada quien en su nombre haya creado, pero finalmente es un momento privilegiado que tenemos los seres humanos para recordar que venimos de Dios y es nuestro creador, ¿verdad? O sea, digo, es nuestro papá. Él nos ha creado de cuerpo, mente y alma y nos ha dotado de todo, pero hay veces que nos olvidamos. Nos olvidamos de dónde venimos y hacia dónde vamos y qué venimos a hacer a esta tierra como seres creados a su imagen y semejanza, ¿verdad? Y lo que yo una vez comentaba, mira, me pongo chinita, es de que, digo, pues él ya recorrió el camino, no nos va a llevar por un camino que él no haya recorrido ya y que él no vaya delante de nosotros. Así es, se ha hecho hombre como nosotros para experimentar nuestras fragilidades, nuestras limitaciones y nuestras tristezas. O sea, ha conocido desde adentro lo que nosotros estamos viviendo y creo que debemos reconocer que la iglesia nos ofrece este tiempo privilegiado, que no nos gusta, porque a veces la lucha y el combate no nos gusta ser la realidad, pero siempre la victoria es una oportunidad para descubrir que trae frutos abundantes. Cuando vemos la cuaresma desde la Pascua, 40 días que se nos hacían muy largos, son poquitos porque la Pascua nos da esa caricia de descubrir que ha valido la pena nuestros esfuerzos para recuperar en nosotros lo que habíamos perdido. Fíjate que sí, digo, son 40 días donde, pues de alguna manera son, o para algunas personas puede ser un sacrificio, ¿verdad? Porque yo quería preguntarte también, hablando sobre el ayuno de alimento y el ayuno espiritual, o sea, toda esa depuración que estamos haciendo, ¿se conjuga una con la otra? Claro. ¿Tiene algún efecto? De hecho, no podemos hablar una de otra, somos una sola realidad. El ayuno, por ejemplo, de alimento. El ayuno de alimento no es mediodía, es todo el día. Es quitar, el ideal es que sea de pan y agua todo el día. Pan y agua en la mañana, pan y agua a mediodía, en la comida y pan y agua. ¿Los 40 días? No, solamente los viernes, es una invitación a la penitencia. Hay dos días que la iglesia nos invita obligatorio a ayunar a los mayores de edad, que es el miércoles de ceniza y el viernes santo. ¿Por qué ayunar? Nada más, de toda la cuaresma. Sí, de toda la cuaresma, pero se invita los viernes a vivir la penitencia. Y la penitencia es este ayuno. ¿Por qué ayunar de alimento? Porque la intención es que por la noche tengas hambre y te vayas a dormir con hambre. Y te va a doler la cabeza. Y va a haber una serie de cuestiones fisiológicas y anatómicas y psicológicas y emocionales que no nos gustan. Nosotros, gracias a Dios, podemos decidir no alimentarnos. Pero hay personas que no lo deciden. Hay niños, madres, papás, que se tienen que ir a dormir con hambre porque no tienen realmente que comer. Nunca nosotros vamos a entender a esas personas, a estas almas, si no vivimos lo que ellos viven. El ayuno nos permite solidarizarnos con aquellas personas que el día de mañana pueden ser indiferentes, pero si vivimos el ayuno, va a haber una empatía con ellos. Entonces, nunca vamos a entender al pobre si un día a la semana no vivimos como pobre. Por eso al agua y el pan se le llama el alimento del pobre. Pero también, de manera psicológica, emocional, el cuerpo nos va a exigir alimento. Porque esa es una estructura mental. Y como un niño chiquito va a estar gritándote todo el día que quiere comer, que quiere esto, que quiere lo otro. Si tú riges, si tú dominas, si tú imperas en tu cuerpo y dominas tu mente y tu cuerpo y callas esa voz, entonces nuevamente vuelves a recuperar el dominio, lo que decía hace un momento, te empoderas a ti mismo a tal grado que eso va a traer un resultado no solamente de imperar sobre las ideas, sino vas a tener la capacidad de callar cuando tu cuerpo quiere gritar, de poner un silencio cuando quieres decir alguna cosa, de no ir a un lugar cuando sabes que puede, en fin, pones límites. Los límites interiores nos ayudan a evitar escenarios que después van a resultar perjudiciales para ti o para los demás. Sí, es cierto. Digo, fíjate que sí, o sea, es desarrollar un poco esa tolerancia, esa resiliencia también, y de observar nuestro cuerpo y nuestros pensamientos. Y si muchas veces estamos actuando por impulso, ¿verdad? Y no por una necesidad real, que muchas veces ni nos percatamos, ¿verdad? De que, ah, pues ya es hora de comer, come. Ya es hora de cenar, cena. Ya es hora de desayunar, desayuna. Ya es hora de la siesta, duerme. O sea, a ver, espérame, pues a lo mejor ni sueño tienes, a lo mejor ni hambre tienes, pero el punto es, de alguna manera, pues darle ese giro también a nuestro cuerpo y a nuestra mente. Es volver a tomar el dominio de ti mismo, de ti misma, por ejemplo. Salió de la zona de confort. Claro, exactamente. Y también, por ejemplo, la oración. Cuando empezamos a hablar y a dialogar con Dios, muchas veces la gente dice, es que no sé rezar. O sea, no se necesita saber rezar. Hay técnicas para hacerlo, claro, te ayudan. Pero el orar significa hablar. Y Dios, lo único que quiere es hablar como tú lo estás experimentando, como tú lo estás viviendo. Por ejemplo, tu oración. Puede ser solamente decirle a Dios, Padre, pero nadie ha expresado la palabra Padre como tú, Cristi, lo puedes hacer. Con tu historia, con tu tono de voz, con tu psicología, con tus emociones, con tus retos, con todo. Es decir, ese Padre es tan único y original que nadie puede suplirlo. Porque quizá yo pueda decir también Padre y los demás, pero cada uno de nosotros somos un ente, una persona tan diferente que nunca tendrá la misma connotación. Por lo tanto, desde el principio de la humanidad hasta el fin, nadie podrá decirle Padre como tú lo haces. Y si no lo dices, a Dios le faltará algo. Por eso la oración no importa. Jesús mismo nos dice, no digan tantas palabras. No es necesario. O sea, tú cuando ores, entra a tu cuarto, cierra la puerta y tu Padre que está allí, en lo secreto, te escuchará. Entonces, por eso la oración es tan sencilla, es un diálogo tan personal, tan íntimo, tan único, que bueno, creo que hay que recuperarlo. Sí, oye, fíjate que sí es cierto. Y es que yo creo que venimos con una educación tanto de casa como en la escuela, de que, oye, pues tienes que aprender a rezar. Y tienes que rezar y dirigirte a nuestro Padre, pues claro, con respeto, obviamente, porque es nuestro Padre y es Dios, ¿verdad? Pero finalmente hay personas que dicen, ay, bueno, es que a mí no, no sé cómo hacerlo. Y si le digo, papá, y si le digo, hola, oye, pues buenos días, señor, no sé, un diálogo. O sea, porque claro que Dios nos conoce hasta nuestros más profundos pensamientos y sentimientos. Entonces, sabe cómo nos expresamos, sabe cómo hablamos, sabe cómo sentimos. Pues qué mejor llegar como somos con Él. Sí, tú mismo has dicho dos conceptos. Una cosa es la oración, que es la iniciativa y tu propia creatividad para dialogarte. Rezar significa orar repitiendo lo que el otro hace también. El rezar nos ayuda a unirnos también. Porque si cada quien va a orar como quiere, pues nadie va a entrar en diálogos, ¿de acuerdo? Ya, exacto. Pero, por ejemplo, cuando rezamos el Padre Nuestro, nos unimos todos, aun aquellos que pueden tener pensamientos o ideas. El rezar crea comunidad. La oración también, pero la oración es más personal, más íntima, más individual. Por eso, tanto rezar como orar parece lo mismo, sí, pero la formalidad es diferente. Es diferente. Y bueno, el efecto, Padre, o sea, por ejemplo, yo tiendo mucho a orar. Eso sí, a lo mejor, bueno, de la mañana siempre. Siempre, siempre es agradecer y saludar a Dios. Y luego ya rezo también. Pero si durante el día voy manejando también ciertas frases, a lo mejor, no sé si sea rezo, a lo mejor decir Señor mío y Dios mío. Sí, esas son las ejaculatorias, que son expresiones bíblicas que repetimos. Está en el término de la oración, pero también en el rezar. Porque una ejaculatoria como, por ejemplo, Señor mío y Dios mío, esa expresión del apóstol cuando ve que está, lo puedes decir con otra persona o lo puedes decir sola. Si la dices sola, es oratio. Si la dices con otra persona, es rezar. Ah, mira. Y bueno, sí es cierto. Digo, la reunión en familia, hacerla, rezar en familia, es una atmósfera maravillosa. O sea, digo, también uno solo, porque si dicen, bueno, yo vivo solo, sola, bueno. Pero el punto es entablar esa comunicación con Dios que está esperando a que lo saludemos, está esperando a que le hablemos, le digamos, y le platiquemos nuestro día y lo que estamos pensando. Porque a veces yo sí le digo, ¿sabes qué? Ya no sé ni qué pensar. ¿Qué onda? ¿Qué opinas? O sea. Bueno, yo creo que la expresión más bonita que le podemos decir a Dios es esto, ¿tú qué piensas? Cuando le pedimos a Dios en nuestro diálogo interior, bueno, ¿tú qué piensas de esto? ¿tú qué opinas? Entonces, pues ahora sí que prepárate, porque Dios es tan educado que nunca te va a dejar con una pregunta sin respuesta. Esta siempre va a dar respuesta. Y si tú le permites ese diálogo, él habla. ¡Qué maravilloso, ¿verdad? Digo... Entonces, la cuaresma es precisamente eso, crear un espacio de silencio, porque muchas veces no le damos espacio de silencio a Dios. Le decimos, es que no te escucho. Oye, ¿cómo vas a escucharlo si estás lleno de ruido también? Entonces, creo que crear espacios de silencio es permitir que la voz, porque cuando una persona es educada, siempre habla en un diálogo muy formal y muy delicado. Nunca va a gritar. O sea, siempre va a estar aquí entre nosotros dos, siempre. La educación es un diálogo también que lleva consigo un respeto hacia el otro. Y si el otro tiene un ruido en su cabeza, en su vida, pues muchas veces este Dios, que es tan educado, parece que no habla, pero está hablando. Lo que pasa es que nosotros traemos muchas cosas. Entonces, creo que la cuaresma también es un espacio privilegiado para quitar un poco de música, de ruido, de cosas, buscar espacios de caminar un momento por las noches. Por ejemplo, cuando es más propicio salirte a un, no sé, el fin de semana a caminar. Es decir, dejar un poco el ruido de la vida cotidiana para que esas preguntas que le hemos hecho a Dios se respondan. Una se responden inmediatamente, pero Dios también responde muy lentamente para otras preguntas, pero siempre responde. Así es. No, no, bueno, eso que dices que a veces responde de manera inmediata, yo lo he vivido y me he quedado sorprendida. Sorprendida porque apenas estoy casi lanzando, ¿verdad?, la pregunta o mi pensamiento, mi sentimiento y pasa. Así es. Y pasa. Entonces, esta experiencia es real. La gente no cree en esto. Se está perdiendo la oportunidad de escuchar las respuestas que Dios da en nuestra vida. O sea, claro, muchas veces le decimos a Dios, ¿dónde estás? Y Dios nos dice también lo mismo, tú, ¿dónde estás? O sea, no es que Dios no esté, es que nosotros lo hemos puesto en un lugar más lejano, tratando de evitarlo para escuchar esas respuestas que pueden ser y evitar prolongar nuestros momentos o nuestros terrenos de dolor y ahí está Él. Entonces, creo que la cuaresma es un tiempo, como te he dicho, para llegar a la Pascua. El paso más bonito que podemos dar es el pueblo de Israel dio el paso de la esclavitud a la libertad. Los cristianos, con la resurrección que celebramos el día de la Pascua, celebramos el paso de la muerte a la vida. O sea, Cristo ha entrado a la muerte, ha desarticulado la muerte y la muerte que era una enemiga fue vencida y ahora la vida nueva que Jesús nos ofrece, la resurrección, no por nuestros méritos, sino porque Él venció la muerte, su victoria, su resurrección es también nuestra. Él ha querido hacernos partícipe de la resurrección. Por lo tanto, la muerte que es el pecado y todas las consecuencias no tienen poder sobre nosotros, porque si nosotros pensamos que nuestro pecado es más grande, que Dios no lo puede perdonar, es estar negando la resurrección, porque Cristo ha resucitado para vencer al pecado. Por lo tanto, es una soberbia más grande, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, nosotros tenemos que aceptar que la resurrección de Cristo es también nosotros nuestra resurrección, nos la ha hecho participar. Y cuando nosotros aceptamos la resurrección, los frutos de la resurrección, damos ese paso, nos quitamos la vestidura que está manchada, está lastimada, está afectada por nuestra vida, nuestras decisiones que muchas veces no han sido muy buenas y nos permitimos tener en este año una nueva vestimenta en esta Pascua, que es la de sentirnos tan amados por Dios, que sin condición, Él nos perdona y nos hace participar de una nueva vida. El único que puede ofrecernos una nueva vida es Él, nosotros no podemos. Exactamente. Fíjate, ahorita que comentas de que no podemos, o sea, no tenemos un pecado que sea mayor a lo que Dios nos pueda perdonar y al amor que Él nos tiene. Hace tiempo me acordé de algo de que una amiga me dijo, es que yo no, es más, ya ni quiero ir a misa porque yo siento que no soy digna y menos voy a comulgar. Le digo, ¿qué? O sea, digo, puedes platicar con Dios, incluso está la confesión, pero te me vino a la mente también la otra parte de que se dice, bueno, yo no soy digno de que entres en mi casa. Y no sé, o sea, yo veo todo eso como un regalo de nuestro Padre para renovarnos. O sea, yo no sé cómo explicarlo, o sea, pero yo no dejaría de ir a misa o no dejaría de comulgar por decir, es que ella comete un pecado. Nadie puede ser digno ante la presencia de Dios, pero San Pablo en sus cartas nos dice que todo es gracia, no son nuestros méritos, no es nuestra bondad, no son nuestras buenas obras. El escándalo de Jesús es que Él se reunía con pecadores y publicanos, ¿sabes? El contexto donde Jesús toca y transforma es en el ambiente del pecado. Jesús no ha venido por los sanos, Él mismo lo dijo cuando llamó a Mateo. Ha venido por los enfermos. Entonces, quien dice, yo no merezco estar, pues claro, es real, es real. No merece ni yo tampoco, pero no son nuestros méritos, es la gracia de Dios. El escándalo de Dios es que Él ha venido para tocar nuestra oscuridad e iluminarla, nuestro pecado para perdonarlo, nuestra vida para sanarla y liberarla. Por eso, bueno, si me permites, yo he traído a este sirio que se enciende y se bendice en el día de la Pascua, en la noche, entre el sábado y el domingo de la resurrección, los creyentes encendemos estos sirios. Este sirio que es signo, no es, pero es signo de la luz de Cristo, de esa promesa que Él nos hace en esa noche santa para iluminar un sirio, que es lo mismo para iluminar nuestra vida. En las parroquias, en todas las parroquias, se enciende uno más grande y se enciende cuando uno se bautiza, por ejemplo, cuando un niño se bautiza, cuando un chico se confirma, cuando un joven o dos jóvenes se casan, cuando hay un funeral, en todo momento se enciende. Significa que en todo momento la luz de Cristo está en nosotros, en nuestras alegrías, en nuestros dolores, en nuestras penas. Por eso, la Pascua significa el acompañamiento de un Dios que lo único que quiere ser para nosotros es luz, esa luz que viene a iluminar y por eso se consagra y están en nuestros hogares y cuando hay un momento lo encendemos y tenemos que recordar la certeza de una promesa. O sea, yo soy luz para ti y si para ti la oscuridad es más abundante, pues no para Dios. Es cuando nosotros no podemos salir adelante y no podemos dar el siguiente paso, Él puede hacer que nosotros demos el siguiente paso. Y vaya que sí. Y esto es la Pascua. La Pascua es esto va a pasar. O sea, esto va a pasar. Porque nuestro paso por esta vida es muy breve. A tal vez que un día ya no estaremos aquí, ya estaremos participando de esa luz perpetua y eterna en la que muchos de nuestros seres queridos ya participan. Sí, fíjate que, ay no, bueno, ahorita que mencionas todo eso, yo creo que muchas veces no conocemos el verdadero significado de la cuaresma. O sea, creemos que solo con dejar la cena o el desayuno, yo por ejemplo, yo no como mariscos. Entonces para mí eso sería, o sea, el tratar de comerlo sería, así como que el ayuno para mí, sí me explico. O sea, de decir, ay uno, bueno, pues yo comía carne todos los días y voy a, nada más el viernes no voy a comer. Pero no nada más es eso. O sea, es todo un significado, es toda una oportunidad que tenemos tanto en lo espiritual y como personas de recargarlos. Y quitarle la condenación de que le va a hacer un favor a Dios. O sea, Dios no necesita favores. O sea, no estamos haciendo nosotros mismos. Exacto, de que sí va para ti, ¿verdad? O sea, es cierto. Pues Cris, con mucha alegría por haberme invitado, por estar aquí. Pues esto es para ti. Ay, muchas gracias. O sea, yo ojalá que los televidentes, todos aquellos que de alguna manera están presentes, puedan tener también el encender este círculo, la noche de Pascua, recordando pues esa promesa de un Dios que viene a hacer luz para nosotros. Y si nosotros hacemos un pequeño esfuerzo, el resto lo hará por nosotros. Sí, no, y fíjate, bueno, ahorita antes de finalizar, me gustaría nada más recordar, o sea, los días santos, el jueves, el viernes, el sábado, las actividades. El domingo de Ramos, llamado así, la entrada de Jesús a Jerusalén, es el 10 de abril. Entonces, y a partir del 10 de abril empezamos lo que es la Semana Santa o la Semana Mayor, que son los días en los cuales vamos a acompañar la experiencia espiritual de un Dios que se ha hecho hombre, que da su vida por nosotros. El jueves será la celebración de la cena del Señor, la última cena. El viernes celebraremos lo que es la pasión del Señor, la crucifixión y muerte. Y el sábado, por la noche, celebraremos lo que es la Pascua, es decir, el paso de la muerte a la vida. Entonces, es una semana espiritual. Este mundo, con toda su dinámica, le ha querido quitar la connotación de santa, son vacaciones de Semana Santa. Y bueno, pues realmente no son vacaciones, es Semana Santa, días santos, días en los cuales podemos nosotros dedicar para hacer un esfuerzo y permitirnos que la gracia de Dios nos permita hacer el paso de la muerte a la vida. O sea, la muerte a aquellas realidades vivas que están en nosotros y que se tienen que morir, como la envidia, como es el rencor, como es la pereza, como son todas esas cosas, realidades que podemos traer y dar ese paso a una nueva vida. Sí, no, bueno, la verdad es que he tenido la oportunidad de vivir esos días de cerca y son días maravillosos. Bueno, se siente ese cambio, esa transición de la que Jesús estuvo viviendo los 40 días y llegar al viernes santo, al jueves, viernes, sábado y domingo. Es maravilloso tener la oportunidad de participar. Mira, no sé si puedan coincidir conmigo, pero después de cada vacación siempre se necesitan otras vacaciones. Sí. A veces regresamos más cansados. Sí, coincido, sí. Las Semanas Santas, no, por eso no puede aplicarse esas vacaciones. Las semanas son días santos. ¿Qué pasa después de los días santos? Bueno, pues participamos de la santidad de Dios. Paz, alegría, gozo, esperanza, restauración, liberación, purificación. Todas esas realidades que nos inspiran para seguir luchando por ser la mejor versión de nosotros mismos, pero también ser inspiración para aquellos que encontramos en el camino. Sí, oye, Padre, ya para finalizar, sabemos que el domingo va a haber un evento porque ahora sí los chicos se van de misiones. Así es. ¿Verdad? Ya después de dos años. Ya, gracias a Dios, después de una pandemia que nos ha limitado en nuestras pastorales, este domingo tendremos en Santa María Reina de los Apóstoles, bueno, pues, la oportunidad de ofrecer allí una comida, una hamburguesada. Qué rico. Para los chicos que se van a ir de misión. Ajá. Y por otra parte, también tenemos esta semana de siete y media, ocho y media, los ejercicios espirituales para familias. Empiezan hoy, ¿verdad? Empiezan hoy, de martes a viernes, siete y media, los va a dar el Padre Roberto Leza, un padre de aquí, es el tío extraordinario. Entonces, bueno, pues, los invitamos a participar tanto en la parroquia de Santa María Reina de los Apóstoles, donde estamos allí conviviendo y participando de nuestra fe, como también en todas las parroquias. Creo que el obispo ha estado muy cercano a nosotros los párrocos para que cada parroquia empiece a responder después de una pandemia que todavía no salimos del cien por ciento, pero ya con las formas que el día de hoy se nos permiten salir nuevamente de nuestras comunidades para evangelizar y recordar al mundo que nada está perdido, que todo está ganado si estamos con Dios. Así es, padre. Y, bueno, para platicar un poquito sobre los ejercicios espirituales. ¿Qué es lo que se hace ahí? Yo hace muchos años creo que participé en el de jóvenes, pero te hablo de hace 20 años, ¿verdad? Bueno, sí, exactamente. Pero ahora que es para matrimonios, ¿cuál es la dinámica que...? Bueno, son temas que ayudan a fortalecer un área humana espiritual. Entonces, se toca, por ejemplo, la comunicación entre las personas, entre la pareja, se toca los espacios de estos tres elementos, cómo estamos viviendo la oración, cómo estamos viviendo la caridad hacia lo demás, cómo estamos viviendo el ayuno. O sea, es fortalecer los ejercicios espirituales, por eso es un ejercicio hacia adentro, se llama ascesis, es poder, con la ayuda de un sacerdote, en este caso en la parroquia, pero puede ser un laico, puede ser un religioso, es que alguien me ayude a hacer un examen de mi vida para ver si estoy cumpliendo conmigo mismo, con Dios y con los demás. Entonces, son temas de reflexión que tocan, por supuesto, el alma. Y que tienen que tocar. Yo creo que lo podemos hacer solos, pero cuando alguien nos ayuda, oigan, pues hay que agradecer. Sí, sí, sino que tengamos esa guía porque muchas veces evadimos ciertos temas. Claro. Y evadimos ahí ciertas situaciones. Sí, pues la verdad es que cuando alguien te dice las cosas y te dice no, entonces nos damos cuenta de que ese sí que yo me había convencido realmente en el fondo es un no. Pasa en la confesión también, como un sacramento de la reconciliación. A veces puedo confesarme con Dios, Dios es misericordioso, y pues a veces le voy a decir no, es que hice esto porque, y nos justificamos, pero cuando hay otro te dicen no, 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 no. A ver. Justificarte, ¿verdad? Entonces, esa confrontación con una voz exterior de alguien que ha caminado un poco más en el camino de la espiritualidad, creo que puede ser un punto de referencia, si no determinante, al menos puede ser un consejo. Sí, 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 yo creo que eso es muy interesante también y es una gran oportunidad ahorita que está, que hoy empiezan los ejercicios para los matrimonios, ¿a qué hora son? Siete y media, de siete y media a ocho y media. A ocho y media es una hora nada más. Realmente es poco tiempo, pero creo que se puede aprovechar muy bien. Sí, ¿no? Y bueno, pues llegar de alguna manera juntos en familia también a vivir esta experiencia de la... Es para los matrimonios, pero puede ir cualquiera. Yo creo que la connotación que se le ha dado es para las parejas o las familias, pero pues estamos incluidos todos. Todos. Ah, mira, no, pues sí. Ah, este, sí, yo dije, bueno, pues ya en estos no entro. No, 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 por ahí nos vamos a ver que es, sí. Ay, bueno, pues mira qué padre. Y dentro de las actividades de los chicos que se van a las misiones, ¿a qué lugares van? ¿Se van toda la semana? Sí, la Semana Santa, la Semana Mayor, se van a ir a dos comunidades de General Cepeda. Una de ellas es un pueblito que se llama Macuyú, es un pueblito de esos que no escuchamos hablar todos los días. No, no lo había escuchado. Pero son pueblitos que son parte de nuestra Dios, parte de una parroquia. Y pues la presencia de nuestros misioneros es llegar a estar con ellos, vivir espiritualmente y ayudarlos también socialmente en lo que se pueda. Generalmente se limpia la escuela, se pinta, la plaza, los chicos van con todo el espíritu y ahora sí que el poder, ¿no?, de transformar ayuda mucho a la comunidad, pero también para ellos es un signo de solidaridad y de aprendizaje. Sí, porque el irse de misiones es dejar la comodidad de casa, es ir a trabajar de alguna manera, ¿verdad? Como dices, oye, la escuela, ayudar a las familias, jugar con los niños, compartirles la palabra a los niños, a los adultos, a todas las personas que estén ahí. Y es de admirar, de veras, los chicos son inspiración para nosotros, Cristi, como con tantas comodidades y tantas formas que tienen para vacacionar, ellos deciden, no, es ir a misión, dormirse en el suelo, comer lo que el otro come, salir en el sol. O sea, todo lo que hace un joven en esta Semana Santa, de verdad es admirar la esperanza que tenemos en estos chicos de que nuestra sociedad no está perdida. Exactamente, porque sí, exactamente, son un ejemplo y qué padre que tengamos la oportunidad también de apoyar, porque me imagino que llevan también, pues, algunas cobijitas y cosas a las comunidades. Entonces, pues, también pedir la ayuda de todos ustedes que nos están viendo para que puedan hacer su donativo, su apoyo ahí en la parroquia también. Siempre es bienvenido. Generalmente nuestras parroquias están diseñadas para no tener una bodega, porque es muy peligroso tener una bodega, porque se acumula. Entonces, todo lo que llega, por ejemplo, a nuestra comunidad, así como llega, se va. Se va. Porque si no me imaginas, tendríamos el templo lleno de cosas. Entonces, todo eso, entonces creo que hay una forma también de dar lo que nosotros tenemos e inmediatamente hacerlo llegar a las comunidades menos favorecidas, especialmente de nuestra diócesis. Sí, bueno, todo el año están apoyando a comunidades. Cada mes, por ejemplo, en Samara, damos cerca de 300 despensas a 8 comunidades que dependen de nuestra parroquia. Y bueno, pues ayudamos de alguna manera a los párrocos, a las parroquias, para solidarizarnos con ellos también. Entonces, creo que así se maneja la iglesia, ¿no? No es en el lugar donde estemos, sino en el lugar donde tú estás. Tienes la posibilidad de ayudar a otros. Y esto es lo que se hace. Sí, así es. Y bueno, pues a todos los que nos están viendo, si tienes cobijas, si quieres donar hasta juguetes, ¿verdad? Porque, pues es que también las personas que viven en esas comunidades están con ansia y con mucha emoción y con mucho amor esperando la llegada de estos chicos. Así es. Porque va a ser una semana espiritual, una semana de convivencia, una semana de crecer, de conocer, de jugar, de ver cambios en su comunidad. Así es. Y eso es maravilloso. Sí, yo creo que todos salimos ganando. Cuando se hace el bien, Dios gana almas. La sociedad gana personas con un sentido que va más allá del egoísmo, sino al contrario, social. La iglesia, con estos chicos y con todos los que participan, da testimonio de su misión. Y bueno, se esparce, se comparte la buena noticia, que es lo más importante, la palabra de Dios, que viene a recordarnos que el Señor ha venido para estar con nosotros y salvarnos. Así es. Y bueno, pues llegar a esas comunidades, como dices, oye, pocas veces se menciona ese pueblo. La verdad es que yo no lo conocía y probablemente también en ese pueblo, como no es muy sonado, pues, ¿quién los visita? ¿Quién va y les comparte? Así es. La buena nueva. Así es. ¿Verdad? Y de esta semana mayor que vamos, que tenemos ya próxima a vivir y de poder inculcarle desde los niños, desde los chiquitines hasta los adultos y recordarles, hacerles un refresh. Así es. Bueno, pues, estamos todos juntos con estos chicos y estoy seguro que otras más parroquias. ¿Cuántos chicos van? Van, este año solamente van cerca de 30. Generalmente, pues, van cerca de entre 150, 180 chicos de la parroquia. Pero como no hubo una preparación previa por la pandemia, solamente van a ir unos pocos, que son alrededor de unos 30. ¡Guau! O sea, años anteriores eran 150. Sí, no, se han llegado. No, son camiones y camiones. Pero claro, tenemos cinco o seis comunidades más. Sí. Hoy, este año solamente va a haber dos comunidades, alrededor de unas 15, de 15 a 20 personas. Van acompañados de adultos también, hay que, de matrimonios y de personas que se agregan a estos grupos y los acompañan. ¡Qué padre! Ay, a mí me gustaría en algún momento dado participar. Bienvenida, puede ser. Participar, sí. Sería bueno para charla con Luna, con la Luna, tener una experiencia de ahí. Sí, hace muchos años también la tuve. Pero, pues, te hablo de la prepa. No hace mucho tiempo. No hace mucho, exactamente. Así es que hay que recuperar. Yo creo que hay que volver nuevamente a esa incomodidad que nos trae comodidad. Exactamente. No, hombre, fíjate que yo creo que estando ahí y ver a esas personas, poderles ir a compartir un poco de nosotros, un poco de lo que tenemos, un poco de lo que somos, de lo que conocemos. Es un intercambio maravilloso, maravilloso que hasta se te olvida si el piso, si hace frío, si lo que sea. Si te bañaste y no te bañaste porque regularmente no te bañas allá. No te bañas. Suele pasar, pero bueno, es parte también del escenario de un misionero, ¿verdad? Vivir lo que las demás personas viven. Así es. Y fíjate, ahorita, antes de, no quiero terminar la charla sin antes comentar que todo lo que Jesús vivió en esas 40 días y 40 noches, esas noches de sacrificio, esas noches o esos días donde también pudo haber sentido que ya, que ya no podía más en hacer oración. Como dicen, no era necesario que la hiciera, pero la hizo. ¿Por qué? Porque la necesitaba. O sea, Él es Jesús, es el Hijo de Dios, pero así nosotros también la necesitamos. Así es. Y todo lo que Él vivió es lo que nosotros podemos aquí experimentar, bueno, es una mini probadita, ¿verdad? De lo que Él vivió por nosotros y de lo que Él nos dio en todos esos 40 días y en ese acto de amor, que es su promesa. Y eso, eso lo sé y lo he, me consta. Claro. Me consta. Bueno, pues es lo que vivimos y vamos a vivir nuevamente, vaya, en estos días santos. Recuperar ese sentido espiritual, humano, de un tiempo privilegiado para llegar a la Pascua y llegar mejores que como estamos el día de hoy. Híjole, no, bueno, pues qué maravilla, qué grandiosa oportunidad tenemos de recuperarnos y de retomar el camino que queremos. Y bueno, pues nos puede costar un poco, sí, pero es parte de, no, no, no podemos seguir avanzando sin dejar a un lado cosas que ya no nos están sirviendo y que nos estorban de alguna manera. Padre, muchísimas gracias. Gracias por este espacio, por la invitación. Invito, bueno, pues a todos a participar en estos días santos y a darnos la oportunidad de vivir de una manera en la que no regresemos cansados. Al contrario, regresemos fortalecidos en todos los sentidos para poder continuar nuestra vida y cumplir nuestras obligaciones y alcanzar nuestros ideales y metas que hay en nuestro corazón. Así es, padre, muchísimas gracias y bueno, pues ahorita nada más les quiero recordar a todos ustedes que pueden seguir a la parroquia Santa María Reina en Facebook, porque bueno, ahí se transmite también la misa todavía, ¿verdad? De línea. Santa María Reina de los Apóstoles y en Facebook, Samara, entonces pueden encontrar. Sí, y toda la información para vivir esta Semana Mayor de cerca y si quiere hacer algún donativo, ayudar a esos chicos que van de misiones, pues también el domingo los esperamos ahí en la hamburguesada, que es también para ayudar a los chicos a que se vayan de misión y que vayan y cumplan con esa gran misión que tienen de llevar mucha alegría, mucha esperanza, mucha luz a todas esas comunidades. Gracias. Ahí los esperamos el domingo. Padre, muchísimas gracias y eres bienvenido. Un abrazo a todos. Mi oración por todos los que están, ¿no? Con mucho gusto. Mi oración por todo tu auditorio y bueno, pues estoy siempre al pendiente de cualquier cosa que podamos hacer con mucho gusto. Muchas gracias, padre. Y bueno, pues nos veremos aquí muy pronto, en otra charla. Nos veremos muy pronto. Muchas gracias. Y bueno, pues a ti muchísimas gracias por el favor de tu atención. Te recuerdo... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!